hola que tal amigos de animalistas antes que nada quiero darle las gracias a todos aquellos que comparten mis vídeos a todos aquellos dueños de las mascotas que pues si les ha servido esa información muchas gracias por todos esos likes y por compartir mis vídeos básicamente vamos a seguir viendo el tema de embarazo psicológico pseudo embarazo o pseudo preñez de la perra fíjense amigos de animalitos que en muchas ocasiones me han traído algunas perritas que tienen pseudo embarazo o que tienen pseudo preñez esas perritas psicológicamente piensan que están embarazadas piensan que se embarazaron y piensan que están grávidas y piensa que van a tener su parto pero desafortunadamente pues no es es negativo la prueba de embarazo para esas perritas bueno vamos a explicar un poquito más cómo es esta pseudo preñez cómo es este o cómo funciona fisiológicamente vamos a explicar un poquito más para que sea un poquito más científico este vídeo porque es un problema muy común y es muy en historia de animalitos tenemos la presencia de nuestra amiga la negrita la negrita pues ahorita ya está despertando ahorita de la anestesia les voy a contarla en historia de animalitos esta semana en historia de animalitos esta semana tenemos la historia de nuestra amiga la negrita que está regresando ya de anestesia pero resulta que en esta semana amigos de animalitos hubo una controversia con esta perrita como ya lo podrán ver ahí en el título el título se llama pseudo preñez amigos de animalitos con esa perrita negra nos explique un poquito como estaba la situación pero lo que pasa es de qué esa perrita vive con dos machos esos dos machos yo los había castrado a su debido tiempo y ella era una perrita entera esa perrita negra era una perrita nueva pues resultó que entró en celo y estos dos bárbaros perros ya castrados se estuvieron castrando se estuvieron cruzando bastantes veces con la perrita negra la perrita negra muy feliz muy contenta se estuvo cruce y cruce y cruce durante sus 10 días de cero aceptando los dos machos y la dueña se fijó perfectamente bien con sus ojos de que se estuvieron cruzando los perritos posteriormente como a los 15 20 días me llamó porque estaba notando que había un crecimiento en su abdomen había crecimiento de las glándulas mamarias y que pues estaba sospechando que posiblemente estaba embarazada la negrita esa negrita tremenda entonces fui verdaderamente yo me quedé de 6 cuando llegué a ver y me dijo la dueña doctor fíjese que si esa perrita está embarazada eso quiere decir que posiblemente usted no hizo bien su trabajo de castrar a esos dos perros esos malvados perros no me los castró bien y es por eso que esa perrita está embarazada esa negra entonces dije yo bueno pues hay dos probabilidades de que esa perrita en una que se escapó por el saguán se fue y posteriormente ya regresó se cruzó por otro lado o con lo que pasó tenía pseudo gestación entonces yo le expliqué a la dueña saber que esas dos posibilidades hay o tiene pseudo gestación o se se le salió la perra y me dijo muy tácitamente me dijo sabe que la perra no se me escapó en ningún momento se me escapado y si se me hubiese escapado y hubiera dicho entonces yo le dije oiga pero si yo hubiera gastado malos perros yo lo hubiera también dicho no obviamente entonces estábamos ahí en una controversia bastante bastante veterinaria un poquito bastante perruna y pues decidimos operar a esa negrita para ver aquí les voy a dejar un una fotografía para ver el útero no era grávido bueno pero lo más importante que tenemos en pseudo gestación de las perritas es de que esta pseudo gestación nos puede derivar o nos puede mandar hacia biometra nos puede derivar a hiperplasia quística uterina endometrial entonces son esas dos condiciones que puede tener puede tener pseudo gestación y no puede tener biometra no puede tener pseudo gestación y no puede tener hiperplasia quística o sea que cada condición trabaja completamente diferente o puede tener las tres al mismo tiempo las perritas porque recordemos que cuando ya están cuando ya hay la fecundación en el robocito secundario que las perras tienen una placenta endotelio-pureal eso quiere decir que está totalmente apartada del útero solamente la única comunicación que tiene la placenta con el útero pues es el cordón umbilical son completamente independientes y es por eso que en algunas ocasiones salen los perritos tienen parto la perrita y es muy difícil que tenga retención placentaria a diferencia de las vacas a diferencia de también del humano y recordemos que cuando los ovocitos ya se adhieren por medio del cordón umbilical pues ya transcurrían 21 o 25 días entonces ella realmente las perritas posiblemente por condiciones hormonales no saben si están cargadas o no están cargadas eso quiere decir que por ejemplo en el humano pues si hay unas algunos productos químicos que producen los trofoblastos y que dan la información que está grave hay algunas perritas que hasta físicamente ellas hacen como que tienen su parto y agarran todos esos objetos y pues con la prolactina alta que le da el comportamiento materno pues son perritas que están ahí ya nada más queriendo proteger a sus cachorritos y a su zapatito y a su muñequito y a todo a todos los objetos que ella pudo ahí apilar sus cinco o seis cachorritos nuevos y los limpia y les da de comer y todo entonces tiene esta vegetación no es que esté loca la perra sino que desafortunadamente por este ciclo de hormonas en todo esto es un ciclo hormonal el ciclo estral que desafortunadamente estas perritas desafortunadamente así les así les puede pasar no es patológico no es patológico a cualquiera de las perros que le puede suceder bueno amigos de animalitos espero que les haya gustado el vídeo ya saben ponerle like y nos vemos para la próxima bye aaaay aaaay